Hola que tal, yo soy Sabrina Monsalve y yo Morania, la mami de mi mamá y este es un nuevo video En el video de hoy vamos a tener de invitada a mi mamá y vamos a estar haciendo dos dinámicas en una Es decir, primero vamos a estar invitando un peinado que mi hermana publicó en su cuenta Ella puso que era peinado fácil para que a personas como nosotros se nos hace un poco complicado hacer esa clase de peinados Y aparte de eso nos vamos a estar haciendo seis preguntas, cada una, para saber que opina ella y que opino yo De las respuestas o de estas preguntas que nos vamos a estar haciendo Entonces, ahora sí, comencemos, pero antes, antes de que comencemos recuerda suscribirte a mi canal Al final, si te gusta, dale like y enciende la campanita Y te voy a estar dejando por acá mis demás redes sociales para que también me sigan por allí ¿Y la de tu hermano? Y la de mi hermana, y la de mi mamá también porque se creó una Ahora sí, comencemos Ajá, me prometo Que se supone es un peinado fácil Nosotros lo vamos a estar intentando hacer mientras nos hacemos las preguntas Ahorita estábamos tratando de soler y no nos salía, ¿verdad? Así que vamos a ver si ahora sí nos sale La primera pregunta que nos vamos a hacer ¿Qué es lo que más amas de mí? Que es, siempre te has lo inventado Como esto, por ejemplo, que te pasas a hacer Ajá ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? A ver, a mí lo que más me gusta de ti es que eres súper independiente O sea, eres tipo, si quieres algo, tú vas por eso y lo tienes Y es algo que yo he visto toda la vida en ti Por lo menos desde que estábamos chiquitos y tú necesitabas algo y todo eso No era que tenías que irle a pedir a mi papá, ¿no? O sea, tú eres súper independiente y eso es algo que siempre me ha gustado de ti Y la siguiente pregunta ¿Qué es lo que más odias o cambiarías de mí? La procrastinación Todo lo posté Todo lo posté No te dice, haz esto, ahorita, más tarde, luego, todo lo que estás posté Y a ti, ¿qué es lo que más odias de mí? Lo que definitivamente no me gusta de ti Es que, precisamente por eso que yo tengo Hay veces que postergo las cosas con esto Te desesperas Y es como que, no sé, no sé cómo reaccionar Cómo te desesperas Y saco una reacción fea Pero no es la reacción que yo en realidad quería sacar Pero es que tú me la sacaste Bueno, entonces, que no lo posté, ¿verdad? A ver, la siguiente pregunta ¿Has pasado alguna vez alguna vergüenza hacia un público que todavía sientas que te es vergüenza? Alguien te preguntan Bueno, la que siempre cuento Una amiga que siempre nos daba la cola El empobón, el aventón Como ella, como ella Sí En su carro Y siempre le decía Sabrina, salúdame Sabrina, salúdame Estás en mi camioneta Ni porque estás en mi camioneta Y resulta que después Nos compramos un carro Y le dimos la cola a ella Y entonces le dijo Sabrina, salúdame Y ella le dijo No, estoy en tu camioneta Ah, otra La peor Un niño le dice Estoy triste porque mi abuela se murió Y ella está en el cielo Nos está mirando desde el cielo Y ella le dijo No sé, tendría como 3, 4 años No sé qué Estaba pequeña Y que ¿Qué? Se lo vuelve a hacer Lo comiendo a los gusanos Me quería morir Lo que pasa es que Es mi defensa Sí, o sea Respetando las creencias de cada persona Yo, o sea A mí me enseñaron algunas cosas Que por lo menos De la Navidad Y ese tipo de cosas Yo nunca creí en Santa Claus Nunca creí en el Niño Jesús Nada de eso Pues Entonces Eso para mí Era muy como que Lógica Muy que O sea En el cielo ¿No? O sea Se va y los gusanos se lo comen ¿Y tú cuál es La peor verdad Que te ha hecho pasar? A mí la peor Cuando estaba El primer año Del liceo Del colegio A mí se me estaba quedando Esa materia A mis hermanos Nunca se les había quedado Ninguna materia Y yo había sido La primera Que se les quedaba Materia en el liceo Y entonces La profesora le dijo Que a mí se me estaba quedando La materia Porque yo Me iba a caminar Por todos los pasillos A peinarme Cosa que no era así Porque yo me iba Para el patio A peinar Entonces Yo tenía el cabello Por aquí Más bueno ¿Verdad? Y mi mamá Me lo cortó Por aquí Y me pasó Con una tijera Que ni siquiera servía Yo estaba llegando Del liceo Con una cola De caballo Y me agarró La cola Y empezó A cortarme El cabello así Y el día siguiente Yo tenía un acto En el liceo ¿Te acuerdas? No fue una vergüenza Pública Con la casa Con el privado No, pero igual Eso fue una vergüenza Para mí El día siguiente Imagínate Un día soy Rapunzel Y el siguiente soy Rapunzel Cuando le cortan el pelo Y me pasó En un acto En el liceo Que todo el mundo Me iba a ver A mí le dio vergüenza Pública Pero tuviste un mes Para recuperar O sea Tuviste un mes Para recuperar Lo de las notas Y que yo no te hubiese Cortado el cabello En realidad No era así Pero eso fue Cuanto que les voy a echar Después Porque yo perdí Un lazo Acuérdate La siguiente pregunta Nosotras normalmente Nos hacemos todas juntas ¿Verdad? ¿Qué sentiste Al haber tenido Tu primera aventura sola? O sea Tu primer viaje Que conociste un sitio Sin mí Ah Sí Como que Algo te faltaba O sea Y era Si tuviese Estar bien aquí Ay Si tuviese Estar bien Entonces Estamos haciendo Otras cosas Mi idea Estar Porque Eres Estamos brindando Por aquí Por allá Sí Algo faltaba Y tú ¿Qué sentiste Cuando tuviste Tu primera aventura Sin mí? A mí me dio Mucho miedo Porque Eso fue En el viaje Que me fui sola Y de verdad Que tenía Mucho miedo Porque de paso Me fui en bus Desde aquí Desde Guayaquil Hasta Lima Que eso son Como 24 horas 25 horas Más o menos Más o menos Es como un día O más Y Y Sí Era así Como que Sabes que Todo eso Es como Desierto Tipo Los meanos De coro Entonces Veía Todo eso Y eran Viajes Que nosotros Hacíamos Juntas Entonces Porque Ay A mi mamá Le gustaría Esto Y me acuerdo Que en ese viaje Les mandé Muchas Muchas fotos Para que Vieran Todo lo que Yo estaba Viendo Entonces Fue así Como que ¿Alguna vez Has pasado Una vergüenza En la calle? La verdad que No recuerdo Si ninguna En realidad O sea He pasado Yo imagino Que varias Este Pero Pero No O sea Cosas que pienso Que a cualquiera Le pudo haber pasado Y Sin modo Y a ti ¿Cuál es La peor vergüenza Que has pasado? La peor La peor No te la voy a decir Aquí en la cámara Si sabes ¿Cuál es? La de El bus Ven Si A que se reiría Mucho Si se las contara Pero no No se las voy a contar Ni en este Ni en otro Ni en otro Nunca Pero A ver Ha sido una vergüenza Que yo haya pasado Aparte de esto Creo que La verdad es que Cuando estaba Nueva es el liceo Yo llegué Una semana tarde Yo acostumbraba A iniciar el año En la escuela Una semana Después Porque siempre Nos íbamos de viaje ¿Verdad? Entonces Cuando yo llegué Al liceo Ya había como que Grupitos Grupitos De personas Aunque era El primer año De clase Yo era Única sin grupo Y yo era Súper cifrinita Creo que Les voy a escribir Por aquí Los términos De cifrina En otros países Para que lo entiendan Ahorita no me acuerdo De ninguno Entonces Como era Súper cifrinita Recuerdo que Nos mandaron a correr Era justamente Educación física Y nos mandaron A correr de espalda Y a mí Se me enredaron Los pies Y me caí Creo que Esa ha sido Una de las mayores Vergüenzas Que he pasado Porque de paso Era en el patio Y en el patio Desde el liceo Donde yo estudiaba Aparte que era grandísimo Y eran muchos estudiantes Siempre Se pitaban Si alguien se caía O algo Eso me dio Mucha vergüenza A mí también Me pasó una vez En el liceo Y No me voy a tratar De nada Que son afrinas Ay mamá Toma de nada Si afrinas Como vieron No me salió El peinado Así que Si quieren Que ustedes La salga Yo les voy a dejar La cuenta de mi hermana Por acá Para que ustedes La busquen E intenten Hacer el peinado Yo lo voy a intentar Una vez más Mientras hacemos La última pregunta A ver Que me sale Ahora sí Y la última pregunta Es ¿Qué consejos me darías Para que me acompañe En lo que me queda de día? Que Dejen de posternar Que le des importancia En las cosas Por mínimas que sean No las posternes Algo Y Te evitas dolores De cabeza en tú Y a los que están Esperando por ti También Sí Y tú ¿Qué consejos me darías? A ver Que Te relajes un poco Porque Algunos pasos Que tú siempre Nos das Que de hecho Yo también Lo he dado Y he ayudado A varias personas Con ese consejo Es Si algo tiene solución No te preocupes Porque se va a solucionar En algún momento Y si no tiene solución Pues Muchísimo menos Te preocupes Porque no se va a solucionar En ningún momento Entonces Ese sería Mi consejo Para ti Devolviéndote El consejo Que alguna vez Me diste también O sea Por lo menos Hoy que estás Un poco estresada Por los cambios Que estás teniendo Entonces Nada O sea Un poco más Relajada Vamos a ver ¿Qué nos dice Mi directorio? Sí Y ustedes también Déjenme en los comentarios Sí A ver si yo no tengo Ganchitos De esos invisibles Entonces Por eso Se los voy a poner aquí Pero Vean para solucionar Ajá Miren Más o menos Como quedó Mi hermana Besitos Besitos Nos vemos la semana que viene Más o menos ¿Qué?